Un día, con Sergio Salas, me gusta todo de ti Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Y me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si hay lección correcta Le elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser en el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si hay lección correcta El elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo O sea... Y esa forma tan dulce de hablarme Y esa forma tan dulce de hablarme Un día Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me pesas me llevas al cielo Siento que en el aire me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Con mucho amor Me gusta todo de ti mujer Con Sergio Salas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!